y casi antes que a qué se dedicaba antes trabajar a los 13 años a donde trabaja murió mi padre y bueno tenía siete hermanos atrás que todos eran chicos y veamos en el campo en servicio y bueno lo único que me había animado a salir a trabajar era yo con una familia chapur desde los 13 años y bueno tenía una prima que estaba casada con un pariente de ellos y bueno yo tenía que trabajar para mantenerlo a mis hermanos totalmente sí y así todos los sábados llevaba las cosas para que no les falte que mi madre no sea nada vivía mi padre no la dejaba hacer nada eso y semana que nos llevaba porque hacía sus bancos de piedras de la plaza san martín nos llevaba todo nos enseñó a trabajar veníamos deshacíamos el pan lavábamos cocinábamos todo yo era una agrandada a los 10 años sabíamos todo y bueno me he tomado esa responsabilidad de criar mis hermanos que le gusta a comer y a mí me gusta este vídeo con tu con hacer el ñoqui usted hace los ñoqui no no es ella el ñoqui de papá ese me gusta el pastel de papá ese es mi preferido si es el que más engorda me gusta a mí si no pero qué rico y está acá viene también a ver qué pasa dígame su nombre completo mirtha elizabeth morales muy bien mirtha mirtha cuando tiene mirtha 61 si no parece 61 tampoco no parece parece mucho menos en serio parece mucho menos a qué se dedicaba mirtha bueno yo es en mi juventud era modista modista sigo siendo modista sigue siendo modista a dónde a ver vamos a meter el chivo para que venga la gente tenía una hermana al último mi madre que no era de mi padre que nos ha entregado al casarme a los 21 años para que nosotros le criemos así que uno más de mis tres hijos tengo una hija mujer y dos varones y después ya que le hemos criado de los ocho años poche y vive solo usted vive sola y no con un nieto a la noche a la noche no está todo el día pues trabaja una carnicería pero constante están mis hijos mis vecinas la única de otros no sirven lo bueno lo bueno es que es sincera no por supuesto para que te vas a guardar una cosa que te va a hacer daño escucha a los 74 años te va a guardar es más vale que decir las cosas y hasta se va a empezar a acostumbrar a ver fiestas va a ver baile la van a sacar a randear acá no hay problema no hay problema las rodillas no nada ahí te va a sacar puesta a voto de la rodilla ya no cuánto me tiene cuánto decimos dios para mí tiene 72 cuánto voy a cumplir 81 81 cumplo en julio en julio no parece está re bien está para ir a bailar a video match escucha está para ir de porrista te va a limpiar olvídate que te limpia te limpia afuera como le como le dicen a la maría tiene un sobrenombre o no bueno no me llaman así pero si sabe supe tener hasta que un día la niña se vea pinchó los globos de la ramírez le salió para el carro a una mujer que no mejor de quién ha sido y sobre el nombre mío era del padre de mi hijita mi hija norma bien a él le decían pichingo y a mí también me querían decir lo mismo hasta que un día la niña maría ramírez no no sacala yo soy anna maría exactamente así que me dicen maría maría que te vienen a pedir más que agrande guachiquen las cosas estoy comiendo mucho no pero que hoy hoy yo creo que me está teniendo mucho más trabajo que antes creo yo no si en realidad yo había dejado de coser por problemas de salud porque me afectaba mucho a la cervical entonces pero a más unos 10 años había dejado de coser y empezado a coser de vuelta debe hacer cosas de 22 años creo que empezado de vuelta este me ha animado más porque había queríamos coser junto con mi nuera cuando fue mi no era desistido y bueno iba a seguir sola pero no no es que estoy toda la hora consigo así poco trabajo no porque no quiero este pero hay mucha demanda o no más o menos si es más o menos porque viste ahora viste en vez de cierre de campera totalmente no van a comprar una campera nueva ahora la verdad o hacer algo así lo de pantalones los marches era jubilación guachín y tu mamá está acá sí a presentes no quiere que se me vaya se porta bien que quien se porta para cocina bien no cocina para nada bien si es así porque sea la malcriada de la casa la rodeada de mujeres así en la malcriada de la casa el niño de la casa queriendo venir y que el grupo te haya dado fuerza para salir adelante y para tener esa energía porque eso es lo importante acá sin amigos reales estos son reales sí 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 como anda con el celular como anda con el celular no soy muy de la tecnología no un tema del televisor sí pero hasta ahí nomás hasta ahí nomás que le gusta ver en la tele las novelas las novelas estoy con las novelas para mí que están las novelas turcas ahora sí de moda es esas esas te gustan es porque hay mucho amor hay mucho besuquero que hay no no por eso porque no hay tanto el argentino si en la que la gente va a la cama directamente exactamente hay que ser realista lo que vemos sí sí entonces me dedico a la novela por ahí